hola amigos cómo están yo soy lucha libre ciudad victoria y pues qué creen aparece un nuevo integrante a la facción de los psycho circus así es amigos hace un par de horas triple a acaba de sacar a la luz un vídeo donde vemos a mortal clown y a Dave the clown reunirse con su nuevo integrante así es amigos este sería ya el nuevo miembro de la tercia de los totalmente payasos así es sería quien reemplazaría a psycho clown amigos alguien que además de luchar tiene la habilidad circense como ven qué les parece ustedes este gladiador quién será cuál será el propósito de este nuevo integrante cuál será el nombre de este nuevo luchador así es amigos este próximo sábado se presentará en torreón coahuila los leo